Antes de buscar un modelo explicativo de por qué varían las horas de luz solar y que lo hagan con esa regularidad en nuestra localidad, queremos detenernos en analizar qué enfoque de enseñanza hemos seguido en las sesiones anteriores. Para ello lo compararemos con el enfoque de enseñanza de sol-tierra tradicional. Habitualmente la secuencia tradicional de enseñanza en la astronomía en primaria y secundaria para niños y niñas menores de 16 años comienza con la exposición del sistema solar conformado por una estrella, el sol, con 8 planetas, 4 interiores y 4 exteriores, con satélites, planetas, planetas enanos y cuerpos menores. En secundaria para niños y niñas entre 12 y 16 años además añade información adicional sobre diámetros ecuatoriales, radio de órbita, comparativa de tamaño, etc. Con la explicación de los movimientos de la Tierra, rotación, traslación, precesión, en la que no suelen realizar preguntas o estas suelen ser muy puntuales, por ejemplo, a qué se denomina órbita, cómo se llama el plano de la órbita terrestre, etc. Las secuencias y preguntas que hemos tomado como referencia han sido extraídas de libros de texto más utilizados en las aulas de primaria y secundaria en España, pero podéis encontrar ejemplos similares en cualquier libro de texto de cualquier editorial. Esta secuencia tradicional de enseñanza de la astronomía la compararemos con la expuesta en las tres sesiones anteriores desde la óptica de una enseñanza de las ciencias por indagación basada en modelos para la formación inicial de maestros. Para ello utilizaremos un fragmento extraído de nuestro artículo, la indagación en las propuestas de formación inicial de maestros. Análisis de las entrevistas a los formadores de didáctica de las ciencias experimentales que podéis descargaros del volumen 2 del número 32 de enseñanza de la ciencia que os dejamos a continuación. Los docentes a menudo cuestionan la pertinencia de los programas de formación por ser demasiado abstractos y teóricos y desarrollarse de manera descontextualizada y alejada de las aulas y demandan una formación que les dé la oportunidad de vivir en primera persona y de forma coherente con otros enfoques de enseñanza. Esto es lo que hemos querido con las sesiones anteriores, asumiendo un enfoque de enseñanza por indagación basada en modelos, el Inquired Basic Science Education, IBSE, debido a sus ventajas para motivar al alumnado y favorecer el aprendizaje de la ciencia y sobre la actividad científica. En este enfoque, además de realizarse tareas meramente manipulativas, el Hands-On Activities, para la búsqueda de pruebas se facilita la integración de los modelos teóricos en el proceso de construcción del conocimiento, los Mind-Sound Activities, en la línea de autores como Winschild, Vienot o Rodríguez y Marro y os dejamos el enlace de Couso. Este enfoque se refiere a un proceso dinámico del aprendizaje, orientado a construir conocimientos descriptivos, explicativos y predictivos, produciendo una evolución en las ideas de los que aprenden, mientras se preguntan sobre un fenómeno, en nuestro caso el fenómeno de las horas de luz solar. Por tanto, de forma simplificada, podemos señalar las siguientes categorías descritas desde la perspectiva de los que aprenden. Enfrentarse con problemas o cuestiones de carácter científico, relacionadas con fenómenos del mundo natural o tecnológico, cuya respuesta puede ser confirmada o rechazada mediante pruebas. Las preguntas pueden ser formuladas por los estudiantes o por el propio docente. Lo importante es que tengan sentido para los estudiantes. Segundo aspecto es formular explicaciones y modelos personales, justificados con su propia experiencia, conocimiento e información que hayan manejado, de manera que puedan reconocer en qué se basan para responder. Esas explicaciones pueden ser hipótesis que expresan una relación entre las variables o bien modelos que expresen su comprensión de la realidad a la que se refiere la pregunta. Buscar pruebas que permitan confirmar o refutar las explicaciones. Esas pruebas pueden proceder de datos obtenidos a través de diseños experimentales propios o bien de la búsqueda de información o la consistencia encontrada en otros conocimientos ya consolidados. Analizar e interpretar la información y los datos recogidos, adaptando las explicaciones inicialmente formuladas o bien el modelo planteado a la nueva información, mejorando con ello su actualidad y utilidad. Esta categoría tiene en cuenta la conexión entre hechos y teoría, mostrando el carácter interpretativo de la ciencia. Comunicar e intercambiar ideas, considerando explicaciones alternativas a las personales. Tras la interpretación de las pruebas a la luz de los modelos utilizados, se hace imprescindible comunicar a los demás y someter a crítica el proceso de conclusiones obtenidas, contrastando las ideas discutidas. Y por último, utilizar y revisar modelos y explicaciones, evaluando sus explicaciones o modelos personales a la luz de otros modelos explicaciones bien argumentados con mayor capacidad explicativa. Podéis obtener más información en el enlace que os proporcionamos. Ahora vamos a comparar de la enseñanza habitual de esta temática con la enseñanza habitual de esta temática con la enseñanza de indagación. Yo haré la enseñanza habitual y María os pondrá la enseñanza según el modelo de indagación basado en modelos. Vamos a formular las mismas preguntas que hemos señalado en el esquema e iremos diciendo si se cumple o no se cumple. ¿Existe un problema o pregunta científica que involucra a los estudiantes y da sentido a la enseñanza? En el caso de la enseñanza tradicional no. Se parte de lo lejano, sistema solar, se aporta solo información de planeta sin observaciones cercanas. En el caso de nuestra propuesta comenzamos la secuencia con el planteamiento de una pregunta cercana, en concreto de si varían las horas de luz solar en tu propia localidad. ¿Los estudiantes formulan explicaciones y buscan pruebas que las apoyen o rechacen? No, en nuestro caso, en la enseñanza tradicional de los libros de texto no ocurre eso, pues no parten de una pregunta cercana que tenga que buscar explicación. En el caso de nuestra propuesta hemos utilizado el lenguaje gráfico para adelantar nuestras propias ideas, nuestra hipótesis. ¿Los estudiantes comunican e intercambian ideas, argumentos y resultados? En la enseñanza tradicional solo se exponen las respuestas a las definiciones y actividades que le plantea el libro de texto al finalizar la lluvia de información que reciben. En el caso de nuestra propuesta hemos analizado las ideas de otros docentes en formación inicial. En clase este proceso debería ir ocurriendo a lo largo de toda la secuencia. Las conclusiones obtenidas son evaluadas a la luz de otras explicaciones alternativas, acercándose a explicaciones científicamente ya aceptadas. En el caso de la enseñanza tradicional suele aparecer solo el modelo heliocéntrico planteado no permite explicar preguntas fenómenos observables algunos. La elipse, la proximidad o no al foco solar induce concesiones alternativas en vez de explicaciones científicamente aceptadas. En el caso de nuestra propuesta la secuencia anterior solo mostraba la parte descriptiva en cuanto a la hora de luz solar, es decir, no muestra el modelo explicativo o predictivo. Por lo tanto habrá que continuar viendo los siguientes vídeos para poder construir el modelo. En el siguiente vídeo necesitaremos un modelo para explicar y predecir o proyectar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!